¿Qué es la competencia oficial? Nos juntamos una vez al mes y como forma de poder seguir motivando, que la chica buscarle un motivo para su entrenamiento también, bueno, hacemos los encuentros. ¿Por qué no están competiendo? ¿Porque son nuevos todavía? ¿Porque no han llegado a la organización necesaria? ¿Cómo se maneja eso? Sí, son varios puntos, cantidad de chicas, exigencia de ciertas categorías también, es una responsabilidad grande ya que competir requiere de otras cosas, organización sobre todo y tener un respaldo. En el caso U7, bueno, somos muchos que lo llevamos nosotros, digamos, con las jugadoras, pero no tenemos aún el sustento suficiente como para poder viajar y, bueno, asumir ese compromiso que es grande. ¿Cuántos jugadores tenés y en cuántas categorías hoy? Hoy en la categoría tenemos lo que funciona, escuelita, de 5 a 12 años, después tenemos una categoría que se llama reserva o juveniles, que va de 13 a 18 años ahí, y después tenemos mayores, tenemos la chica, el femenino y tenemos el masculino. El masculino hace dos años viene compitiendo, pero este año, bueno, se nos bajaron un par de equipos, entonces también con los masculinos estamos haciendo competencias puntuales nada más, no el torneo oficial que veníamos desarrollando hace dos años anteriores, que era un torneo del interior del hockey. ¿Y en U7, en chicas, cuántas chicas tenés hoy? Aproximada, chicas debe haber entre 40 y 50 hoy, entre esos dos planteles, sin sacar escuelita, que bueno, tenemos unos 30 a 35 chicos más. Ahora, ¿por qué se acerca la chica al hockey? Porque no es un deporte que tenga tanta difusión también, ¿de dónde viene la curiosidad por acercarse? No, creemos, o sea, si bien ya hace 6, 7 años que el hockey ha tomado fuerza, digo, muchos, nosotros hemos encargado de, bueno, de ir, difundir un poco, traer, que vean que hay otros deportes también, digamos, lo que están buscando ahora es que sea un poco más para varones también, que se vea que el varón puede jugar también, entonces que no sea tan, se cree tanto que solo hay chicas, sino que bueno, varón, pero, digo, chicas, muchos son grupos de amigas que vienen juntas, otros que van trayendo, otras que salen de escuelita y siguen, siguen el proyecto, entonces, digamos, ahí vamos. ¿En qué suelo, qué tipo de suelo juega el hockey? El ideal es sintético, sintético de agua o sintético de arena, digamos, nosotros acá tenemos, bueno, sintético de caucho porque es el momento en el que podemos, digamos, tenemos en la ciudad, entonces podemos alquilar acá, pero el ideal siempre del hockey, el que se juega, el oficial, digamos, el profesional es sintético de agua. ¿Es caro jugar el hockey, José? No, están como esas creencias de que es caro, es como todo deporte, o sea, tiene su costo, este lo que tiene es que, bueno, tenés un paro, tenés canillera. Aquellos que puedan interesar, si quieren acercarse, ¿hay espacio todavía? Sí, sí, acá en U7 siempre estamos haciendo llamados, practicamos martes y jueves entre las 19 y las 21 horas, o sea, todo el que se quiera arrimar es bienvenido, la escuelita practica antes de 18, 19, o sea, todo bienvenido, nosotros no dejamos a nadie, sino que tratamos al revés, que venga y cuanto más seamos mejor.